¡Largaron el premio Natalidad! Sale rápidamente a sala delantera, número 1, Emocion de Triumph, saca ventaja sobre el 2, Nani Seattle, abierta, viene avanzando, número 3, Vida Furiosa, recorrido a los primeros metros de carrera, en la vanguardia, número 1, Emocion de Triumph, mantiene un cuerpo de ventaja sobre el 2, Nani Seattle, a cuerpo y medio, se viene arrimando, número 3, Vida Furiosa, la cuarta posición, a dos cuerpos, corre el número 5, Paris Libre, más abierta el 6, Jorquina, por dentro, gana terreno, el número 8, Super Marion, abandonando la recta de enfrente. En la vanguardia, número 1, Emocion de Triumph, mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre el 2, Nani Seattle, a cuerpo y medio, abierta, se viene arrimando el número 3, Vida Furiosa, a varios cuerpos, el 8, Super Marion, por dentro, queda el número 5, Paris Libre, gana terreno, el 6, Jorquina, más abierta lo viene haciendo el número 4, Charlie Kuss, pasan por los 700, las participantes de la octava, vuelcan el codo, van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 1, Emocion de Triumph, en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 2, Nani Seattle, abierta, viene atropellando el número 3, Vida Furiosa, por dentro, queda el número 5, Paris Libre, desde el fondo, lo viene haciendo el número 4, Charlie Kuss, descuentan los últimos 400 metros de carrera, siempre con el número 1, Emocion de Triumph, en la vanguardia, accionando con ventaja sobre el 3, Vida Furiosa, por dentro, carga el número 2, Nani Seattle, más abierta lo viene haciendo el 6, Jorquina, descuentan ya los últimos 200 metros de carrera, siempre con el número 1, Emocion de Triumph, en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 3, Vida Furiosa, pocas metros por el disco, se impara de punta a punta, en una emoción de Triumph, con apreciable ventaja sobre el 3, Vida Furiosa, y cruzando el disco.